I.U. ha revelado su dramático folleto teaser para Love Wind Soul. El folleto revela más de la historia insinuada en el póster teaser que presenta a V de BTS. El folleto provoca, ¿será un mal final para nosotros dos que estamos perdidos? Y además insinúa que I.U. y V. huirán de algo en la historia del vídeo musical. Las dos estrellas interpretarán el papel de supervivientes en un mundo post-apocalíptico. El sencillo prelanzamiento de I.U. Love Wind Soul saldrá el 24 de enero KST. Estén atentos a las actualizaciones.